Hola a todos, en el vídeo hoy vamos a ver qué pasó en el 2017 y cuáles son los propósitos del canal García para este 2018, qué voy a hacer y qué no voy a hacer, vamos con el vídeo. Iniciando el 2007 vimos vídeos de teoría donde vimos Tevin y Minorton, la teoría es importante, hay que verla, no a todo el mundo le gusta, pero los que están estudiando ingeniería o una carrera técnica tienen que ver toda esta parte teórica, este año también vamos a ver un poco de teoría, vamos a ver circuitos RC, de pronto alcanzamos a ver circuitos RL, que es importante que lo sepan si están estudiando. El año pasado vimos el funcionamiento de una pinza robótica, vimos el robot pintor y el robot canguro, estos proyectos son básicos, son para niños de primaria, recuerden que este canal está enfocado a todos, no sólo usted que está estudiando, no sólo usted que es jovista y ya tiene conocimientos, sino también va enfocado a niños pequeños, por eso vamos a hacer un par de proyectos básicos pero muy divertidos para jóvenes, para niños de primaria. Luego el año pasado empezamos a ver el circuito RTC que es el reloj de tiempo real y lo combinamos con un buen proyecto, para mí es un excelente proyecto que es un timbre automatizado para un colegio, quizás este año lo terminamos haciéndole el impreso para que quede algo muy presentable, vamos a ver si nos queda tiempo de eso. Luego subí un vídeo para enseñar a calcular la resistencia de un LED, es algo que todos usamos pero a veces no sabemos cómo se calcula, así que si no lo han visto véanlo. Aprendimos la importancia de programar y aprendimos a crear funciones en programación, es muy importante para aprender a programar de forma estructurada las funciones, es importante que lo vean. También estuve visitando algunos colegios, por ahí están los vídeos muy interesantes de los proyectos que hacen los jóvenes aquí en Bogotá, les pueden dar grandes ideas para sus proyectos cuando llegue la feria de tecnología. Luego subí un vídeo trágico donde cuento la historia de cómo se me borró la página del profe García, muchas gracias por su apoyo, ustedes me enseñaron cómo recuperarla, no lo he hecho porque no me ha quedado tiempo pero les aseguro que la voy a arreglar muy pronto, ya que regresé de vacaciones y otra vez estoy de nuevo aquí trabajando, vamos a levantar esa página otra vez, ustedes ya me dijeron cómo, no sino dedicarle tiempo, muchas gracias a todos. Ya finalizando el año por fin les empecé a subir los vídeos de cómo construir la impresora 3D, recuerdan que teníamos la CNC, la estamos convirtiendo en una impresora 3D y más adelante la vamos a utilizar como cortadora láser, todo con la misma estructura, sólo cambia un poco la electrónica, así que ese es el proyecto grande del año pasado, sé que todavía nos falta pero como les dije vamos a ir despacito, pasito a pasito, no se preocupen que la vamos subiendo a pocos intercalado con otros vídeos que tenemos que subir este año y creo que ha sido uno de los vídeos más exitosos del año pasado, cómo construir su drone, aprendimos a construir un mini drone que es muy fácil de armar, difícil es volarlo pero construirlo es muy fácil, quiero ver varios volando. Ya finalizando el año vimos una entrevista donde digo que es mejor si ser ingeniero o ser youtuber es el vídeo hasta el momento en toda la historia del canal que tiene más tiempo de visualización, normalmente en youtube los vídeos la gente lo ve por minuto y medio, es normal que todos vayamos adelantando o nos cansamos y no vemos o vemos uno más largo, pero este vídeo tiene promedio seis minutos y medio que es altísimo, es decir que les interesó un poco de mi vida y eso me alegro, si no lo han visto vean lo que es muy interesante el vídeo por aquí o por acá. Este año vamos a continuar durante el primer semestre terminando de hacer la impresora 3D, voy a mostrarles algunos vídeos de las visitas que hice a universidades y a ferias de tecnología en colegios que son muy interesantes y de forma intercalada vamos a ver teoría, circuitos rc y rdl para todos ustedes que están estudiando ingeniería es importante que los vean sé que los puede salvar de más de una evaluación, estoy seguro. Creamos la tarjeta Ardu7 que tiene cuatro relés, un módulo bluetooth, un servomotor y un sensor de distancia, por eso se llama Ardu7 para que ustedes la manden a hacer o la compren, pero vamos a poder controlar potencia, va a tener cuatro relés donde vamos a poder operar hasta 250 voltios 10 amperios, esto realmente es ya electrónica de potencia, vamos a trabajarlo con mucho cuidado pero hacer grandes proyectos, vamos a poder controlarlo todo desde el bluetooth, vamos a tener sensores de distancia que cuando detecten que alguien se acerca puede abrir puertas, algo grande y al tiempo vamos a tener servomotores, inicialmente lo vamos a probar con un proyecto educativo que es un carro bluetooth, esa es la parte divertida pero ténganlo en cuenta que se utiliza para grandes proyectos, esa shell el Ardu7, les estoy debiendo el año pasado un poco de acelerómetros para que aprendamos cómo controlar acelerómetros para generar movimientos con los movimientos de la mano, creo que este año se lo estoy debiendo, el gran proyecto que tenía para este año y se los comenté en un vídeo es el Profe Viajero, ya todo está casi listo, tenemos el carro adaptado, ya más o menos sé qué vídeos hacer, las charlas para dar en los colegios pero falta lo más importante, que mi mujer me dé permiso porque son más o menos 18 meses, año y medio viajando por Suramérica y no todas las esposas dan ese permiso, vamos a ver si lo conseguimos, escríbanme cómo le piden permiso a su mujer para volársele año y medio para poder llevar a cabo una labor educativa, vamos a ver si nos dan permiso y nos vamos de viaje, no creo, ¿qué no voy a hacer este año? no voy a dejar de subir vídeos, voy a seguir subiendo vídeos, lento pero seguro, no voy a privatizar el canal, el año pasado recibí más o menos tres ofertas para privatizar los vídeos y cobrar por verlos, es decir montar todo un curso de electrónica básica, de robótica, de arduino, de programación y venderlos en algunas plataformas muy famosas que hay por internet, me ofrecieron, me ofrecieron dinero y dije no, no porque esto es democratización de la educación, es lo que estoy en contra, así que van a seguir teniendo gratis, en ningún momento voy a cobrar por mis vídeos, igual me ofrecen cobrar por las aplicaciones que subo al play store, no voy a cobrar, van a seguir siendo gratis y sin propaganda, no se preocupen, por ahí tengo un problema con arduino control card, estoy sacando la segunda versión porque como no la quise vender me la atacaron hasta que la hicieron bajar, a ese extremo llegan a veces, entonces voy a volverla a subir, no se preocupen o si no les deje el enlace para bajar el apk para que le salen directamente en sus celulares, antes de terminar ya saben ustedes que de youtube es imposible vivir y ahora menos, los canales educativos no tenemos tantas visitas y es imposible, como les comenté me alcanza para el recibo del internet nada más y estoy sobreviviendo gracias a los que me hacen aportes a través de Patreon, son mis verdaderos patrocinadores y a los que me invitan un café, mis más sinceros agradecimientos con ese dinero que recibo ustedes, es que puedo comprar componentes electrónicos para llevar nuevos proyectos, gracias por ese patrocinio, van a verlo al final del vídeo de los créditos y nos vemos en este nuevo 2018 llenos de grandes proyectos, chao y Gracias por ver el video.